Yo le enseñaré las noches de mis mejores recuerdos. Le regalaré mi guitarra y las coplas que más quiero. Le regalaré mi guitarra y las coplas que más quiero. Lo llevaré de la mano muchas veces en silencio. También el andar callado es como se anda aprendiendo. También andar callado es como se anda aprendiendo. Y lo quisiera cantor, cantor de los cuatro viejos. Y si le falta un amigo, aquí lo tiene a su abuelo. Y si le falta un amigo, aquí lo tiene a su abuelo. ¡Gracias!